En esta tarde del día 15 de marzo hemos venido a la Comunidad del Cristo a hacer una experiencia, una actividad llamada En Busca de Nuestros Orígenes. Y aquí está Tomás Martínez, un investigador, una persona que vive aquí desde hace mucho tiempo. Él nos va a explicar un poquito lo que vamos a hacer en esta tarde. A ver, Tomás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, vamos a hacer un recorrido con los niños a una de las zonas donde los antiguos pobladores del Cristo, donde vivían los primeros lugares en las entrevistas y el conocimiento de las personas de acá, de los fundadores. Hay algunos lugares muy importantes de donde un buen grupo de personas vinieron aquí y fundaron el barrio. Uno de los lugares más importantes es La Quebrada, que en algunos momentos he investigado y he escrito en algún blog, alguna cosa sobre La Quebrada, ¿no? Es al fondo del valle. Y un grupo por los años 65, un poquito después, 70, fueron asentándose aquí en el barrio del Cristo y venían de una hacienda cercana, que ahora pasa por ahí una carretera y la gente lo denomina La Platanera. Entonces hoy vamos a ir ahí, es más o menos cerca, se sale del barrio y se va caminando por la carretera y vamos a ir haciendo un recorrido por las distintas entraditas que todavía son algunas ruinas de las casas donde la gente que vivió en La Platanera pues tiene sus recuerdos. Entonces estamos invitando para que los niños, los nietos de aquellas personas sepan un poquito más de su historia, de sus orígenes. Muy bien, y veo por aquí unos carteles, ya han preparado, vamos a ver. Por aquí dice primero La Platanera, Hacienda Rosarito. Esa Hacienda Rosarito, ¿a qué se refiere? Pues ese terreno pertenecía a los dueños, eran una viuda, creo que viuda, pero la gente lo cuenta así, ¿no? Como se acuerdan de ella, como la señora Rosarito. Y ella era la dueña de la hacienda. Y tenía varios niños, hoy día todavía vive una de las hijas de ella, ¿no? Todavía existe la casa, pero el terreno es un terreno un poco quebrado también, es zona montañosa, entonces es la falda de la quebrada un poquito ahí. Por ahí sembraban café, tenía su hacienda. Y en un momento determinado, pues, acordó con algunas familias que podían quedarse allí. O la gente invadió, podemos decir, pero yo creo que en un primer momento acordado, ¿no? Llegaron a pagar incluso a un alquiler a la señora. Pero hubo un momento donde los desalojaron, y es donde ya vinieron aquí al barrio. ¿Qué es, en definitiva, qué es La Platanera? A ver, por aquí veo otro cartelito que dice... Dice, descubriendo nuestros orígenes, La Platanera. ¿Qué es La Platanera, Tomás? Sí, La Platanera es ahora el nombre que le da a la gente, porque ya hacia finales de los 60, casi a los 70, un poco antes de que la gente desalojara esa zona, allí a pie de carretera construyeron unos galpones y había una familia que vendía plátanos. Entonces tenían unos grandes... me cuentan que había unos toneles, unos toneles donde tenían plátanos y traían con camiones y vendían galpones. Tenían ahí almacenados y tenían sus trabajadores, cuatro o cinco personas que vendían allí. Entonces la gente, la gente ya mayor, pues lo recuerda como La Platanera. No porque hubiera... yo pensaba que era que hubiera plátanos, porque también por ahí hay mata de plátano, ¿no? Pero no, era que había un galpón y un lugar de distribución de plátanos, de camiones que llegaban y que se vendían plátanos. Bueno, entonces hoy en esta tarde vamos a ir en busca de nuestros orígenes, orígenes del barrio El Cristo. Estamos esperando a unos niños de unas familias que van a acompañar nuestro trabajo de investigación en el campo, ¿no? Digamos, en campo. Eso es, hoy trabajo de campo. Hoy trabajo de campo. Me contrastar un poco, tengo un escrito que dice por acá sobre La Platanera, entonces quiero contrastar también, queremos hacer por un lado un trabajo educativo con los niños y por otro también el contraste de lo que hemos venido haciendo en entrevistas y como sistematizando en el escrito con esa dimensión geográfica y de terreno que dices tú, ¿no? Entonces hacer un poco de investigación sobre el terreno también, ¿no? Exacto. Y luego divulgación para que los niños conozcan sus raíces, sus orígenes y las familias más antiguas de aquí del barrio. O sea, que se reconozcan. Eso es, entonces, bueno, estamos esperando que aparezcan algunos niños, todavía son 20 para las 3, en teoría vamos a salir como a las 3, ¿no? Dijiste, más o menos. Sí, a esa hora están convocados. Están convocados. Bueno, igual salimos pues 3, 3 y cuarto y iremos conociendo un poquito los diferentes sectores, diferentes partes que tiene pues lo que llaman actualmente La Platanera, lo que es. Eso lo vamos a ir viendo en la grabación. Bueno, hasta otro momento, porque estamos aquí. Bueno, estamos saliendo, vamos hacia La Platanera. Haremos un tiempo caminando, ahorita todavía somos poquitos, pero bueno, se incorporarán a alguna persona más. Entonces aquí está Emilia, está Tomás y hay dos niños por ahorita, 3 niños. Y un perrito por aquí también viene acompañándonos. Todavía estamos en el sector El Cristo, la comunidad El Cristo, y estamos conociendo a una señora que quiero que me diga su nombre. ¿Cuál es su nombre, señora? Evangelista Mercado. Evangelista. A ver, usted es una de las iniciadoras del sector El Cristo. ¿Usted vivió en La Platanera para allá o no? Sí. ¿Cuándo usted llegó, cuántos años tenía usted? Yo tenía 18 años. Ah, 18 años. Ah, jovencita. 18 años. ¿Y ahí formó entonces su familia? 18 años, sí, formó mi familia. ¿Y cuál? Cuando llegamos, habían unos ranchitos. Y nosotros vivíamos ahorita. Era ranchito de madera, era, según he oído, ¿no? Ranchito, sí, de barro. De barro también, de bareque. ¿Y cuántos niños nacieron allá? Ahí nacieron 4. ¿Qué nombres? ¿Cuál es el año? Marisela, Marisela después, más tarde. O sea, usted llegó a los 18 años. Sí, con su pareja ahí, recién formada, y le nacieron sus 4 muchachos. En el pared, en el pared, en la edad 19. Eso fue en el sector, la... La platanera. Allí vivieron. La platanera. Ahí era esa zona de siembra de café. Buenas tardes, café. Margarita. Ajá. Margot, le decimos. Margot, a ver. Que también vivió allá, que le habíamos invitado y no sabíamos, es sorpresa, que ha podido venir, muy bien. Bueno, pues, a ver, señora Margot, usted, ¿a qué edad llegó a la platanera? Éramos niños. Niñas. Demasiadas niñas. Teníamos alrededor, yo era la más grande, tenía como 9 años. 9 años. ¿Y qué recuerda de la platanera? ¿Cómo era la platanera en aquel momento? La platanera, bueno, habíamos varias personas ahí. Donde yo vivía era una casa de madera. El piso era de madera. Ajá. En la parte de arriba. Si quedaba la platanera, nosotros vivíamos más abajito. Ajá, ajá. Estaba de... Hola. Estaba de visita. Estaban viviendo ellos, los morales, los cartallas. ¿Tenían algo de cultivar? No, no. No teníamos nada de cultivar, sino que... ¿Lolamente vivían? Sí, sí. ¿Vivían allí? Ajá. Y tuvimos hasta ciertos añitos ahí viviendo y después nos mudamos para acá. Que esto era puro camino, no era carretera, sino camino. Esto tiene 15 años de concreto aquí. Sí. Era tierra, todo esto. Y caminito estrecho. Sí, porque cuando llegamos era puro camino, montaña, 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 lao, lao. Y burros. Esa es otra historia que tenemos, cuando hicimos la historia de la quebrada, hablamos un poco cuando la gente subió de la quebrada y como esto era, nada más había unos ranchitos. Empezaron 5 o 10 ranchitos por el topo y poco más, ¿no? Pero esa es otra historia. Hoy vamos a concentrarnos en la platanera. En la platanera. En la platanera. Aquella gente que vino aquí de la platanera. Muy bien. Continuamos. Bueno, ya el grupo se va ampliando. Ya son unos bastantes niños, alguna muchacha, algún muchacho. Bueno, continuamos nuestra marcha por la calle, por esta mereda hacia el sector, lo que es la platanera. Bueno, continuamos. Bueno, el grupo ya se está ampliando. Ya somos, pues, un grupito bastante grande. Ahora estamos descansando un poquito. Estamos esperando todavía algunos más, pero poco a poco, pues, pues, iremos creciendo en número y seguimos subiendo. Seguimos subiendo a conocer nuestros orígenes del sector, lo que se llama la platanera. Continuamos. Aquí están los cartelitos, la platanera, Hacienda Rosarito, buscando nuestras raíces, la platanera. Y aquí están los muchachos ahora descansando un poquito. Descansando.